Esta es vuestra primera participación en ExpoCadena, ¿cómo ha sido la experiencia? El balance es bastante positivo. Al ser nuestra primera feria, nuestro objetivo era básicamente darnos a conocer a los cadenistas con una gama que hemos lanzado hace escasos tres meses. Por tanto, era más informativo que venir a hacer cifra de negocio. La verdad es que creo que hemos conseguido el objetivo que era despertar el interés en la gente y el balance es positivo. ¿Qué novedades habéis presentado? Hemos presentado una serie de máquinas que consideramos diferentes a lo que ya ofrecen otros fabricantes de herramientas electroportátil, puesto que buscamos ser una marca nueva que ofrece alternativas con productos diferentes, no solo basarnos en precio, porque como somos nuevos, pues somos más baratos, eso no estamos buscando. Y hemos ofrecido productos como una sierra circular de mano única en el mercado, que está teniendo muy buenas expectativas, una multifunción tres en uno, y luego de la gama de jardín, nuestra gama en batería, tanto de corta césped como cortasetos y cortabordes, que han gustado mucho. Muchas gracias, Darío. Gracias.